Los resultados finales de la revolución de abril fue la colocación de Balaguer y después de ahí de Balaguer no ha servido nada de nada. Yo creo que la huelga de mañana, la forma en que yo vi a Juan de Dios Ortega para defender el por qué no negociaron, sino que pospusieron un par de días para que las autoridades cumplan. De no cumplir, que lo pongo en duda, que puedan cumplir porque se comprometen con demasiada vaina, explicarle al pueblo, irle haciéndole conciencia al pueblo, irle haciéndole conciencia al pueblo, diciéndole al pueblo, miren, nosotros llegamos a conversar con las autoridades, le dimos tal fecha, entonces cada día el pueblo participa con mucho más gusto en la elaboración de la huelga, que la idea, la idea es que los pueblos avancen y hagan conciencia de la acción. Pero en los últimos tiempos, basta con que 5 o 6 dirigentes, en la cabeza de ellos, digan van o no van a la huelga, sin importarle si la gente hizo conciencia o no de la importancia o no importancia de la huelga. La huelga es una forma de lograr conciencia, conciencia en la gente. Entonces, por eso, felicito en la representación de cuando Dios ortega la responsabilidad de analizar que no era conveniente para mañana, lo que hay que seguir trabajando. Y como siempre estuve viendo, también hoy en la prensa, donde sale un paquete de oportunistas, de comerciantes, coño, que son oportunistas, hablando sobre lo beneficio de que la huelga se pospusiera, siendo ello parte de la desgracia de esta ciudad. Gente que tan quemalla, gente que ya lo conocemos. Tú lo ves creyéndose ello, inclusive, preparando a los hijos para que el próximo año, alguno de esos comerciantes, verán ustedes los hijos que van a ser diputados y senadores, porque no andan buscando. A mí realmente, cuando yo veo ese grupo de comerciantes hablando, que la huelga, que es bueno, que es un consejo que no se dio, no están hablando ni por el pueblo, ni por nadie, sino por ellos. Entonces, al pueblo hay que irles diciéndoles, mira, tú esos comerciantes que están ahí, esos son unos oportunistas, esto nada más les interesa a su propio comercio, su propio crecimiento, y no les da tres pitos a esta mierda de pueblo. Por eso es la importancia, que puedan surgir nuevos dirigentes, que la gente pueda confiar para no seguir repitiendo los errores. ¿Sabe lo que es la guerra de abril? Mataron los americanos, los yanquis mataron aproximadamente más de 141 mil dominicanos, norteamericanos, y apenas, 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 ellos le mataron 44. Y aún así le dio tanta vergüenza, que un pueblo pequeño, sin preparación, lograran matar 44 soldados norteamericanos. Y mucho de eso tuvieron que ponerlo en el expediente que murieron en Vietnam, porque le dio vergüenza a los, a la tropa norteamericana. Y sobre la guerra de abril, todavía este pueblo no conoce realmente, todavía siguen, he visto compañeros por televisión, colocar la huelga por encima de la fama de ya veneno. Perdón, la guerra de abril, que la guerra de abril fueron los hombres combatientes, las valentías, y a última instancia, los gringos se fueron en septiembre, y ya a unas cuantas horas, quien quedó fue Balaguer, que se chapeó 22 años, y dejó de herencia al PRD, y después dejó de herencia a la vaina más corrupta que ha tenido este país, al PLD, y miren el ejemplo ahí. Que yo no sé cómo, a qué hora, cuándo, van a buscar a Danilo preso. Danilo, el acercamiento del grupo de tan...